Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo. Gracias Jesús por estar aquí presente, Señor. Creemos firmemente que Tú estás en la Eucaristía, Señor. No importa si nuestros ojos o nuestros sentidos no pueden ver más que más. Así es nuestra fe débil, Señor, pero nosotros creemos, nuestra fe nos dice que Tú estás aquí. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Levanta tus manos como quien danza al Señor y dévale a Él tu voz, tu corazón, tu vida. Es como que Jesús se pasea en medio de la alabanza, en medio de tantos corazones necesitados. Vive Jesús el Señor. Cántalo, vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Profesa tu fe, vive Jesús. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, Él vive, Jesús es Señor. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, séme Jesús, en Señor Ne grita, ne grita. Jesús está vivo, el viejo de Dios en los detalles, el ser de la Eucaristía. Dime Jesús, el Señor. Acáblele con todo tu corazón de Él, debe ser lo mejor. En Cristo, el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya por siempre, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Dime Jesús, el Señor, 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 Señor de señores, bendito sea Dios, aleluya Gracias Señor, bendito sea Dios Gracias por ver el video Gracias Señor, bendito sea Dios Seguir adelante, unas palabras que oía yo del Papa Francisco cuando él tomó posición, bueno no cuando tomó posición, al año, cuando se celebró su primer año de papá, era precisamente ser creativos, romper esquemas, buscar la forma en que la iglesia sufriera una transformación o reforma, o que se aplicara mucho los... De las conclusiones del concilio Vaticano II, muy lindo Por eso es que seguimos también nosotros animados por la palabra, animados en el Espíritu Santo y estamos aquí para compartir esas bendiciones, gracias a la cantidad de personas que se ha comunicado, vamos a orar y después compartimos algunas cuestiones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Padre de la Gloria, te alabo, te bendigo, te doy gracias porque eres bueno, porque nos das la vida, porque nos das Señor el alimento diario, nos das la salud Gracias Señor porque en ti recibimos solo buenas cosas, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, tu bondad, tu verdad Bendice Señor Jesús nuestras familias, nuestros hijos, bendice Señor a las personas que están en sintonía Te damos gracias porque eres tú quien nos guía, nos fortalece y nos da la paz interior, gracias porque una vez más repetimos, estamos en tus manos Y creemos que de ahí nadie nos va a sacar, gracias Señor por este programa y por este ministerio Muro de Bronce Nueva Evangelización que tú has puesto en nuestras manos para seguir adelante, gracias por todas aquellas personas que nos miran este día en Alabama Este día que nos miran también Señor en Carolina del Sur y en todo Centroamérica y algunas personas en América del Sur A ti el honor, el poder y la gloria Padre en el nombre de Jesús y siempre con la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, amén En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén Qué alegría y qué bueno les decía que estemos comunicados, a mí me agradó mucho que pues ya llevo varios likes Puse una foto de mi madrecita de joven y otra donde yo me imagino que tengo uno mis 20 años, ya no me acuerdo ya la memoria Me está fallando, hace como 40 años estoy bailando con ella Pero sí me recuerdo que fue mi cumpleaños o cumpleaños de ella, ahora ya lo dudo Pero gracias por las palabras que me pusieron La verdad es que puse eso porque así quiero recordar a mi madre Ella está enfermita pero en la paz del Señor creo que todo está para el bien de los que Él ama Muy bien, así que muchas gracias Este día yo quiero hablar y puse el mensaje sobre ¿Podrá una madre olvidarse del hijo a quien le da pecho? ¿O podrá olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esto sucediera, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti o de ustedes Está hablando al pueblo ¿Podrá una madre olvidarse o dejar al hijo de pecho? ¿O olvidará al hijo de sus entrañas? Entonces el Señor contesta, aunque esto sucediera, o sea que puede ser Y de hecho recibí mensajes de varias personas que me ponían Si es posible, si es posible Claro, por eso lo dice el Señor como una pregunta, ¿verdad? Aunque esto sucediera es la respuesta Yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo ¿Y cómo es que para empezar la cuaresma yo pongo este mensaje? Preciso, porque la cuaresma nos habla del amor de Dios En el tiempo de reconciliación con el Padre No podemos tomar la cuaresma, mi querido amigo Como un momento de dolor, sacrificio para nosotros Nosotros vamos hacia un encuentro con el Señor Haciendo penitencia Cada quien la hace como desea Pero principalmente aquellas cosas de las que se debe convertir Hacer penitencia en cuaresma no significa dejar de hacer unas cosas Para seguirlas haciendo después Sino hacer una reflexión de la vida Y decir estas cosas ya no las voy a hacer En esto voy a mejorar o esto quiero cambiar Si no, no tiene sentido Haber empezado hoy con el miércoles de ceniza Recordándonos que Está dado para Que nosotros nos convirtamos al Señor Porque es lo que dice el sacerdote Conviértete a Cristo Antes se decía Polvo eres y en polvo te convertirás Pero Esa fórmula se ha cambiado a Conviértete a Cristo En algunos sacerdotes ya lo he oído No sé si a algunos no les ha llegado la corriente De que ya se cambió Pero No importa La cosa es que las cosas están cambiando Y esa conversión está dada por el amor Que el Padre nos muestra Por el amor del Hijo Nuestro Señor y Salvador Porque La cuaresma no empieza Hermanos Creyendo nosotros En un Padre malo Sino en un Padre bueno En un Padre misericordioso En un Padre que es todo amor Y que se reúne en esto Yo no te abandonaré Pero a mí me gustaría por ejemplo Empezar Este tiempo de conversión y cuaresma Recordándome de estas citas Del amor de Dios Tanto Demasiado Mucho Amó Dios El Padre Al mundo Que envió a su Hijo Que se encarnó de la Virgen María De María la Virgen Y se hizo hombre Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino se salve Es todo lo que nos pide El Padre Creer En la salvación Que Jesucristo Nos propone Es el amor de Dios Es que nos vino a enseñar A perdonar Nos vino a enseñar A amar Vino a ser congruente Con su mensaje De esperanza De salvación De sanación Interior Mateo 4 24 Ya lo dirá Él vino a ser el bien Y pasó sanando A los enfermos Todas las enfermedades Toda dolencia Y todo sufrimiento Y principalmente Empezar por ese sufrimiento Porque el sufrimiento Es el que provoca Muchas veces Todas las enfermedades Pero cuando te liberas De ese sufrimiento De esa cadena Y eres capaz De comprender Y dejarle en las manos A Dios El proyecto de tu vida Y de lo que pueda pasar Tú empiezas a sanar Tú empiezas a Interiormente A ser libre A tener paz En tu corazón Esta semana Tuvimos Una misión En Alabama Y agradecemos Al padre Raúl Que pues nos dio La oportunidad De estar allá Y yo me daba cuenta En jóvenes Que eran tocados En su corazón Con la oración De sanación interior Pero también Por servidores Y en la jornada De oración Con el grupo De la renovación Carismática También el domingo Yo creo Sinceramente Y lo digo De todo corazón Independientemente De todas las teologías O doctrinas Está el poder Del espíritu Que sigue sanando Nuestros corazones Y como va Colocando muchas cosas Para que nosotros Intentemos Gozar De esa sanación Para ser felices El enfoque De la cuaresma Es 40 días No para sufrir No para Precisamente Hacer un lamento Si no es una Preparación espiritual Solo Y solo Y solo Para una cosa Pareciera ser Que los hermanos Creen que se preparan Para el viernes santo Y el viernes santo Es el culmen De la preparación Y del recuerdo Y de hacer memoria Del sacrificio Supremo De Jesucristo Que por nuestra Falta de entendimiento Y Por nuestra falta De Amor Y comprensión O tolerancia Fue llevado A la cruz Porque realmente Nosotros fuimos Los que llevamos A Jesucristo A la cruz Y por eso Es que Él Fue al madero Pero Les decía Y regreso Al punto Para que no se me vaya A quedar Nosotros Mi querido hermano Y amigo No estamos Celebrando La muerte de Cristo Estamos haciendo Un recuerdo Del sacrificio Supremo Del Señor La iglesia El momento Más fuerte El más conocido Al que más tiempo Se le da En esta extensión Con más Con penetración Cuando la gente Más participa Precisamente Es la cuaresma Y precisamente Se ha equivocado El enfoque Al viernes santo Es importante Pero Como yo no cambio Las cosas Y tengo que seguir En este En esta forma De los ornamentos Y litúrgica De De la iglesia Pero quisiera Dejar el sentir De lo que he oído De lo que he oído En documentos En lo que oigo De Francisco Que es El papa Mi papa preferido Y Lo que oigo De personas Dentro de los teólogos Y maestros De la iglesia Es Que los dos momentos Fuertes Y yo así lo creo También No solo porque Lo haya oído Sino después De mi reflexión Personal He hecho esta teología Para aplicarla En mi vida Ojalá le sirva a usted Yo creo que El primer momento Fuerte De la cuaresma Es el jueves santo En la Que conmemoramos La instauración De la santa cena Como pan De vida eterna Son momentos Bellísimos En donde el señor Dice Amando a los suyos No teniendo más Como amarlos Esto es increíble ¿No? O sea que La manifestación De su amor Dice No habiendo otra forma Llegando al culmen Del amor Tomó pan Lo bendijo Lo partió Lo repartió Lo dio a sus discípulos Y le dijo Coman Que este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Hagan esto En memoria mía Etcétera Lo que me interesa Es Ese momento Impactante Del amor del señor En que No sé cómo Quedarme con ustedes Que me voy a quedar aquí En estas Vamos a llamarle así En esta presencia Del pan Y el vino Que se transforma Yo no quiero predicar De la Eucaristía Sino quiero decirle Del amor de Dios Que ese es mi tema Podrá una madre Olvidarse del hijo Si no Me lo tengo que repetir Si no me pierdo Y Y el segundo momento Del amor de Dios Es Su resurrección Ah San Pablo lo dice Tan bello Dice Nada valdría Toda nuestra fe Toda la cuaresma Todas nuestras celebraciones Todas nuestras teologías Liturgias Doctrinas Es más No existiría El cristianismo Si Cristo No hubiera Resucitado Allí Nosotros Tenemos Totalmente La clave Del amor de Dios Que ha resucitado Para que Como principio Y primicia De todos los que vamos A resucitar Por eso Usted dirá Pero donde está El amor de Dios Para ya no tenerle miedo Al final A la muerte A la enfermedad A la A las tinieblas A las limitaciones Están vencidas Porque si aquí se acabara todo Hermano Necesitamos ponernos A hacer cosas Para estar felices Porque sabemos Que aquí se acaba todo Pero la plenitud Y la trascendencia Del ser humano Toma Su Vamos a decirle así Su sentido filológico En cuanto Jesucristo Resucita Y nosotros Vencemos la muerte Que era nuestro enemigo Más cruento Y más Fatal Porque Se acababa todo En cambio Ahora tenemos Esa confianza Y esa certeza De que también Que la hemos pasado Aquí con Jesús Que vale la pena Seguir viviendo Para estar En esta nueva dimensión Desconocida Porque la palabra dice Que ojo Jamás vio Oído Jamás oyó Cosas que son Inentendibles Por eso que cuando alguien Quiere explicar La eternidad Se queda corto No sabe Ni los escritores Bíblicos Inspirados Por el Espíritu Santo Pudieron manifestar La gloria venidera Pero lo que más Que se pudo decir Esos dos momentos Son fuertes Porque Nos muestra El amor de Dios Que trata Que nosotros Encontremos Un sentido Más amplio Que las cosas Materiales Me ponía a pensar En un hermanito De mi país Que Él Acumuló Mucho dinero Y mucho sacrificio Bueno No mucho sacrificio Sino Toda su vida Trabajó Y muy conocido Él en un pueblo Por allá Hasta que Llegó a hacer Un hotel Un hombre Sencillo Pero que llegó A tener mucha plata Y es un hotel Muy grande Uno de los más grandes En esa región En ese pueblo Pero se le olvidó Vivir Se le olvidó Que había Que podía tener Una su mujer Y uno de sus hijos Cuando él vino A darse cuenta Tenía mucha plata Pero se vino A dar cuenta Que se quedó solo Y ahora Sus padres Murieron Él ya de De una edad Más grande Que yo Pero llegó Al punto Que dijo Mis hermanos No tenía mucho Se murieron Me quedan Unos dos o tres Sobrinos No tengo No tengo a quien Heredarle todo esto Y ya ni lo puedo Disfrutar Porque al final De todo Hubiera podido Vender eso Y irse a Europa Y a A conocer el mundo Pero ni hizo Porque ya estaba Tan enfermo Que cuando se dio cuenta De lo que había hecho No tenía ni fuerza Para viajar Y llegó a la reflexión Que 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 hizo Plata Pero no vivió Porque el hacer dinero Y hacer cosas Hermanos Están en función De disfrutarlas Porque Para que quieres El Papa Francisco Dice para que quieres Mansiones Y también La palabra de Dios Y muchos bienes No es que esté mal Mi hermano De veras se lo digo Porque yo quiero bienes Si me saco la lotería Quiero bienes Quiero heredar A mis hijos Viajar Pero si no disfruto Todo esto se queda Mire El antiguo Testamento Que a mí Me sirve como Una pedagogía Una forma de ver La vida Aunque en el cristianismo Se ve mejor Pero A los que les gusta mucho Tomar como referencia El antiguo testamento Los patriarcas Tenían dos visiones Una Que era Hacer plata Para ellos estar cómodos Y para heredar A los hijos Y el tercer punto Era para Ser generosos Una visión muy linda Y hoy Hoy debería de ser superior Pues Porque El antiguo testamento Termina diciendo En la ley Amate Am a tu prójimo Como a ti mismo Me estoy quedando En el antiguo testamento Que el nuevo testamento Ya no dice así Es otro Es superior El nivel de amar Pero en el antiguo testamento Amate Consciéntete Date buenas cosas Y cuando digo Date buenas cosas No quiero decir Hermano Que se endeude O que hagamos O que hagamos ese esfuerzo De tener cosas Para mostrar Que tenemos No, no, no Yo disfruto mucho Si tengo plata Comerme una hamburguesa Aprendí a comer Una empanada Una bandeja paisa Un zancocho Y a veces cuesta Unos siete dólares Por decirle algo Pero también aprendí Si tengo Y no me va a ocasionar Pérdidas Que ya no pueda pagar Pero eso no lo aprendí Ahora lo estoy aprendiendo Si quiere Pero lo aprendí No hace mucho Unos diez años Por decirle algo Pero Si tengo para Hacerlo bien Ir a comerme un steak O una carne asada Con otra serie De lujos Un corte Nueva York Houston O las demás Pues también Pero hay personas Hermanos Que definitivamente Y tengo amigos Y conocidos Que tienen ese empeño De que De trabajar Acumular Acumular riquezas Por acumularlas Le vuelvo a decir Como lo miraba En el antiguo testamento A usted que le gusta Mucho vivir en el pasado Número uno Para ellos mismos Número dos Para sus nietos Y bisnietos Y número tres Para ser generosos Pero si no Se da cuenta Usted Que lo primero Es usted Cuidarse usted Su salud Ver primero Por su Vamos a decirle así Su comida Su ropa Y Está usted bien Entonces Usted está Haciendo un Sacrificio Que va a tener Un costo muy grave Y es su infelicidad Su enfermedad Su desgaste Sin propósito Yo Vuelvo y aclaro Porque no soy Tonto Si usted tiene La sabiduría Y los mecanismos Para vivir bien Una profesión Universitaria Un buen negocio Un buen trabajo Vívalo Hágalo Pero Conozco un hermano Que Su trabajo Fue Lijar carros Y Él tuvo Un progreso Allá en Guatemala Muy grande Pero Se le olvidó Comprar mascarillas Cuando pintaba Cuando lijaba Y Qué triste Que me acaban De contar Que tiene una enfermedad De los pulmones Termina Porque Se saturó De respirar Y no es que No compró Mascarillas Porque no Tenía plata Si le digo Va a dejar Dos o tres casas Dos o tres carros Pero en el tiempo En que él pensaba Eso decían Muy caras Las mascarillas Ni eso Pudo invertir Unos buenos guantes Unas buenas botas Y Y no está muy grande Es más joven que yo Pero eso pasa hermano Porque muchas veces Confundimos Que Jesucristo Vino a nacer Y a Amarnos Como el Padre quería Y precisamente Por sus llagas Hemos sido sanados Nosotros lo condenamos A muerte Nuestras autoridades Dijo Pablo Lo condenaron A muerte Asociados con los Romanos Por cuestiones Puramente Políticas Humanamente Hablando Por su mensaje Tan liberador Y Nosotros Nos apropiamos De ese sacrificio Para La congruencia Que tiene De que nos amó Hasta el extremo Así como Él dijo Amense unos a otros Como yo los he amado Con todo Y hasta el final En la congruencia De su mensaje Que el mejor amigo Es el que da la vida Por el otro Pero bueno Qué bonito Yo sigo hablando Si no me paran Así que Vamos a ver Quienes nos están Comunicando Ahora Estoy en el centro Dice Mari Pérez Cuñadita Que Dios te bendiga Ligia Ligia Barrusquiut Zúniga Hermana Ligia Un gran abrazo Y un saludo Para ti No sabes Cuánto deseo Me daría De hablar contigo Es una de las Dirigentes De la renovación Carismática En Guatemala Urbano Díaz Méndez Bendiciones Mi querido hermano Carlos Acabal Como siempre ¿Verdad? Ella siempre Viéndonos Nuestra hermana De San Benito María de la Fe Una gran maestra Catequista De la parroquia Nuestra hermana Silvita Yo no sé Si Cuando es Semana Santa No Ya no creo Que estemos Pero Me gustaría Un viernes Ir a tomar Caldo de pescado Por allá A la esquina Guatemalteca Jenny Versuyuc Hermana Dios te bendice Primero Dios La otra semana Estamos en un curso Sobre cómo evangelizar No el seminario En el Espíritu Sino cómo Organizar Un retiro Un encuentro personal Con Cristo Se llama La verdad es que El nombre es Encuentro O Curso Para Establecer los parámetros De un curso De nueva evangelización Bueno Ya lo estoy perdiendo Mucho Así que Un curso Mi esposa Marisela Pérez Que Dios te bendiga También está en sintonía Que bueno Gracias a Dios Contamos con su oración Con el apoyo De mi esposa Marisela Que las está saludando Luis Pérez Está viendo Aquí conmigo Siempre Todos los miércoles Gracias por el apoyo Ricardo Perdomo Santos Cano También Que Dios te bendiga Hermano Santrich Ana Cruz Está viendo el video Bendiciones Simón Vasco Vasquez Vasquez No Vasco no Vasquez Simón Santos Cano Saludos a todos Dios les bendiga Mis hermanos Gracias Bendiciones Mi querido hermano Santos Pati Mejía Está viendo el video Pati Mejía Dios te bendice Carlos Acabal Saludos Cordiales hermano Mundo Desde Xela Excelente reflexión Gracias hermano Usted es un fan Indiscutible Dios le bendice Kiché Sac Está viendo el video Dios te bendice Mi hijo Luis También está viendo Un gran ministro De la palabra de Dios Y de la alabanza Mi hijo Y de lucir Porque es de las bendiciones Que Dios me ha dado Dios te siga bendiciendo Hijo mío Gracias por tu vida Y por mis nietos Por supuesto Y por tu esposa José Chajón Saludos hermano Pronto Nos veremos Dice Amén hermano José Ahí estaremos Edwin Gómez Morales Está viendo el video Bendiciones Mi querido hermano Edwin Olegaria Soto También está Belinda Bartolón Hasta Pambich Bendiciones hermanísima Ofelia López También bendiciones Que Dios los bendiga Mi hermano Marco Tulio Celada No sé si por casualidad Llegó Pero saludos A la hermana Leti Que bien verlos Bien Algún día nos vamos A encontrar Y darnos un abrazo Excelente persona hermano Genia de Diego Está viendo el video E Ilse Barreno Está viendo el video Dice comentarios Hasta ahí Tenemos los que Están en sintonía Debe haber algunos Saludos y comentarios Pero no están En mi teléfono A ver si alguien Me dice Deben estar En Nítido TV Vamos entonces A continuar Con esta alabanza Gracias Le damos a Dios Por este ministerio De alabanza Que el nombre Del ministerio Es Dulce y Josefina Lucy y Josefina Y se llama A los pies de Jesús Muro de bronce Nueva evangelización Nítido TV Aquí estoy Vengo triste Cansado de tanto Sufrir y llorar De vivir una vida vacía Y la oscuridad Traigo gruesas cadenas Que yo no me puedo quitar Llevo en mí Las heridas Que el mundo me hizo Con tanta crueltad El amargo sabor Del pecado En el que caí Traigo el corazón Duro y vacío Mas no quiero ser así Y hoy te traigo Y hoy te traigo Mi vida Señor Vengo herido Lleno de dolor Quiero andar Y no puedo Sin ti Suplicando Te vengo a pedir Que me enseñes Señor Como amar Que me ayudes Señor A cambiar Que me toques Que sales Que llenes Mi vida Mi vida De ti En la oscuridad Traigo gruesas cadenas Que yo no me puedo quitar Llevo en mí Las heridas Que el mundo me hizo Con tanta crueltad El amargo sabor Del pecado En el que caí Traigo el corazón Duro y vacío Mas no quiero ser así Y hoy te traigo Mi vida Señor Vengo herido Lleno de dolor Quiero andar Y no puedo Sin ti Suplicando Te vengo a pedir Que me enseñes Señor Como amar Que me ayudes Señor A cambiar Que me toques Que sales Que llenes Mi vida De ti Que me ayudes Y hoy te traigo mi vida Señor, tengo herido y lleno de dolor Quiero andar y no puedo sin ti, suplicando te vengo a pedir Que me enseñes Señor como amar, que me ayudes Señor a cambiar Que me toques, que sabes, que llenes mi vida de ti Y hoy te traigo mi vida de ti, suplicando te vengo a pedir Y hoy te traigo mi vida de ti, suplicando te vengo a pedir Y conversión, marzo 21 de este año, de 8 a 5 de la tarde, es un sábado Precadores invitados, Edgar Ponce, Edmundo Gracia y Juan David Henao Solo carga el espíritu hermano Muéstrame tus caminos, ya ve, enséñame tus sendas, Salmo 25, 4 Participación especial, las mujeres del FIAT, del Ministerio de Alabanza En San Esteban, en el Social Hall, 2000 State Road, es la 7 le llamamos O 441, Miramar, Florida 33023, donación 15 dólares Y el teléfono al que usted se puede comunicar para poder asistir y le hagamos su cupo Es 954-325-4583 954-325-4583 Los esperamos hermano, es un evento de mucha calidad A ver si lo podemos acercar por ahí Mi distinguidísimo hermano Luisito Ya vamos llegando, ahí está, mire Estamos, yo creo que es para acá que lo tengo que correr Para que la gente mire ahí su teléfono y todo Vaya, queda ahí en el video por si ustedes después quieren participar Estamos hablando, muchas gracias por los comentarios de las personas que nos siguen Hoy tenemos un poquito de menos audiencia que todos están en la misa de miércoles de ceniza Pero queda grabado ahí para que después se comuniquen Estaba hablando sobre la cuaresma y la importancia del amor de Dios Decía yo que los dos momentos más fuertes de la cuaresma para mí Y para la iglesia, porque así se ha expresado Cuando digo para mí es porque yo he hecho mi reflexión Y es la instauración de la Santa Cena A lo que nosotros le llamamos acertadamente Eucaristía, Comunión Porque conlleva todos los actos del Cordero que comían los judíos Que era la Comunión, la redención de los pecados La Comunión y la acción de gracias, que también así se llama, la Eucaristía Y la resurrección, que es la muestra del amor del Padre ¿Qué hacer, hermano? Porque hay algo que tal vez a algunos no les gusta, pero es que es la verdad Tratan de vivir el momento litúrgico como uno más Como una tradición, como algo que se queda únicamente en volver a hacerlo Pero yo quisiera decirles que el sentido primordial de la cuaresma es hacer un cambio de tu mentalidad Transformar tu vida Definitivamente hay cosas que yo no he podido dejar Que yo no he podido transformar en mi vida Pero si no tengo el firme propósito de dejarlos No tiene ningún sentido que yo lo deje hacer de 40 días Algunos lo ubican en los 10 mandamientos, ¿no? Está bien Sin embargo, lo que debería estar en evaluación es el amor al prójimo Dejar de hacer algo Y lo oía precisamente del Padre Julio de mi parroquia El Padre Julito decía algo También se trata de ser generoso en las cosas que a nosotros nos quedan Para poder complementar la segunda fase del que yo dejo de hacer Se lo voy a poner de otra forma Si usted deja de comer un día, el viernes O hace ayuno Lo que ahorra en eso debe ser distribuido a los necesitados Debe llevarse a caritas Debe llevarse a las misiones parroquiales O a los grupos O a las misiones que haya dentro de su parroquia Porque solo dejar de hacerlo para acumular No tiene ningún sentido Si a usted le gusta una vez más los profetas Váyase a Isaías Y ahí está el verdadero ayuno del Señor Isaías 58 Dice El ayuno que le gusta al Señor Precisamente es dejar las injusticias Dejar de ser violentos Ser una transformación de ti hacia afuera Salir de ti mismo y de tus propios egoísmos Para ver a los demás El verdadero ayuno es que liberes Al oprimido Al pobre La verdad es que Lamentablemente Toda esta expectativa del concilio Vaticano II Se ha ido durmiendo Y nos hemos quedado en una iglesia Que está restaurando Pero haciendo restauraciones tradicionales En lugar de hacer una reforma Como lo anunció el Papa Al inicio de su pontificado No es solamente preciso de hacer Todas las liturgias No es tan mal Yo no estoy en contra Porque voy a estar yo en contra Si es nuestra religión Pero que le dé el sentido total Que la misma parroquia Sufiera una transformación de generosidad Del salir de nosotros Es que el problema básicamente del católico Es creer que al cumplir con la cuaresma Él ya agradó a Dios Ya se acabó Pero él cumplió todos sus días de guardar Cumplió todos sus viernes El viernes santo hizo su vía crucis El domingo el resumen fue a misa Pero es que eso lo hace todo el año Si lo diferente de la cuaresma Es que usted pueda salir de usted Que rompa las cadenas del pecado Que sufra una verdadera transformación en su vida Que sea generoso Que la misma parroquia Miren como la imagino yo En esa cuaresma Haga frutos de conversión Desde el párroco Hasta los miembros de la iglesia Y que se juntara toda esta Toda esta situación de generosidad Para los pobres Pero que también hubiera una reflexión Sobre la doctrina social de la iglesia Los pobres, los emigrantes Los necesitados Los que sufren Las viudas Violencia familiar Los enfermos Los presos Ese es el Jesús que conocemos El concilio Vaticano II Nos ilusionó mucho En abrirnos puertas De transformación y de creatividad Pero no cabe duda Que ha habido fuerzas oscuras Que tratan de frenar Ese impulso que traía El concilio Vaticano Y pues que uno de sus precursores Y de los que Dios ha puesto En estos tiempos proféticos Como un signo en la iglesia Para tratar de retomarlo Es Papa Francisco El problema es que él Tiene mucha ilusión Pero en los niveles medios De la jerarquía Se queda muchas veces Por el temor A perder lo que queda O lo que está No se deja la fluidez Del Espíritu Santo En la creatividad Se quiere establecer Regresar al pasado Pero no para un progresar Y ser como Jesucristo En la libertad Sino para seguir manteniendo Como decía el Papa Unas estructuras Quizá viejas Y que no se están adaptando A una realidad social de hoy Yo lo digo No porque no ame a la iglesia Es que la amo Y me desespero El ver todo este pasivismo En que estamos Es un pasivismo De veras Un pasivismo Y un llenar de temor A la gente Porque El problema de tener Una doctrina Del temor Y del miedo Es que Cuando la gente Rompe el miedo Y se libera Entre comillas Se cometen barbaridades Como las de Chile Un temor A la religión Un temor A los Parámetros Como la gente Actúa Por temor Al infierno Por ejemplo Que te vas a ir Al infierno No Si Dios No nos atrajo A nosotros Con temor Nos trajo Con amor Tanto Amó Dios Al mundo Con amor eterno Te he amado Te atraje a ti Con lazos De ternura Y de amor Es más Dice el Señor Que si no existiera Otro ser En el mundo Y que solo tú Existieras No podría amar más Porque él te ama Todo Lo que puede amarte Y está empeñado En tu salvación En tu felicidad En tu alegría El que no lo ha entendido Es el hermano Es la persona humana De toda esta liberación Que Jesús trae Y de este Como les decía De todo este salir De nuestros propios Conceptos Y pensamientos Así pues Que bien caen Estos retiros Y ojalá Algún día Dentro de retiros De servidores Se puedan tocar Un poquito de temas Un poquito más Profundos Y que realmente Venga una renovación A la iglesia Como en el concilio Surgieron movimientos La acción católica Curcios de cristandad Movimientos familiar cristiano Renovación carismática Que vino a mover Un poco la iglesia Y lo decía Francisco Es mejor que cometamos Errores Pero que hagamos algo Y no que por No cometer errores Estemos tan pasivos En la iglesia Hermano Que pena La verdad que me entristece Y yo quiero Seguir haciendo algo Y por eso Soy criticado Y no me importa Hermano Por ahí me contó Un hermano Y me decía Dentro de los amigos Que tengo Me dice Ay hermano Dijeron que Usted se está volviendo Protestante A mí me da risa hermano Porque desde que yo Empecé en esta Bendita iglesia Siempre me han dicho así Pero no porque Yo no ame la iglesia Sino porque comento fuerte Comento de que Hay que cambiar estructuras Uy Dios guarde Cómo hacer eso Pero como yo No lo digo solo Lo dice el Papa Francisco Si usted tiene dudas Puede escuchar su discurso En Santa Marta En la celebración Del primer año De su papá O entonces dice Oh lo dijo el Papa Y no porque lo diga Sino porque es un Sentir en el Espíritu Santo Entonces toda esta Creatividad Que puede tenerse De los laicos Hay un temor al laico A que actuemos Cuidado A la izquierda A la derecha Bueno pues si vamos A cometer errores Para eso están los pastores Pues para guiarnos Pero dejen ser No tengan miedo Es la La voz del Papa No tengan miedo La voz del Papa Juan Pablo No tengan miedo ¿Cuándo vamos a hacer Una iglesia en salida? Si lo que estamos tratando Es de guardar Las estructuras Desde hace muchos años Y no que no quiera Las estructuras Yo no soy anarquista Pero que esas mismas Estructuras sufran Una conversión Es muy difícil Es más Los grandes avivamientos De la iglesia Como el de San Francisco De Asís Como el de Teresa De Calcuta Y otros avivamientos Les tengo una noticia Las grandes reformas Y avivamientos En la iglesia Nunca nacieron de curas Ni de obispos Ni siquiera de teólogos Nacieron en el pueblo En la gente No laico Que sentimos La necesidad De una transformación Un cambio De todo este montón De situaciones Que nos ha llevado A una evangelización Bastante fría Fría en cuanto Cambiar nuestras estructuras Y pensamientos sociales Que la iglesia Llegue A todos los lugares Y no solo en la iglesia Porque tenemos Mucho empleado Mucho trabajador Mucho empresario Mucho obrero Mucho negociante Industrial Que va a vivir Sus sacramentos Va a vivir Su cuaresma Pero cuando pasa esto La cosa sigue igual No se transformó Como jefe No se transformó Como trabajador No sufrí un cambio Como padre Las cosas se quedan igual Y si por eso dicen Que cuidado conmigo Pues cuidado 45 años Tengo de estar En esta iglesia Santa iglesia Y han salido De mi ministerio Sacerdotes Que hoy ejercen No voy a lucir eso Porque eso es Para gloria de Dios Él utilizó Este siervo Inútil Soy nada más En las manos de Dios Pero cuando me dicen Personas Por ejemplo Aquí en la Florida Tres sacerdotes Que nacieron En un ministerio Dos monjas Y unos maestros De universidad católica Lo único que tengo que decir Es gracias Señor Gracias Y pretendo Permanecer en la iglesia católica Hasta que el Señor Me llame Pero Pero Le digo la verdad Cuando yo hablo No es para criticar Mi iglesia Sino dentro de ella Yo no me quiero volver Protestante Ir a criticar En la iglesia afuera Mejor que hablen Aquí Pero lo digo De todo corazón Hermano Deseo que esta cuaresma Para todos nosotros Desde la jerarquía Los laicos Comprometidos Los laicos Seglares Que van a la iglesia Empiece a haber realmente Una apertura A esta renovación Que Francisco Nos pide No tengo fórmulas Yo quisiera decirle Mire vamos a hacer esto Y esto Y esto Cada parruquia Será diferente Cada sacerdote El Señor Lo tocará diferente A los que se dejen tocar Cada laico No hay fórmulas Solo dejemos que Jesús El Dios del amor Que se encarnó De la Virgen Y que vino a dar su vida Por el rescate de nosotros Toque nuestros corazones Que hagamos nosotros Vida El proyecto de Él De ser uno De amarnos De hacer como Él Que aún llegando a Jerusalén Y que lo recibieron Con tanta pompa El domingo de Ramos Siga leyendo Al rato está llorando Con los pobres Llorando por su pueblo Que dijo Jerusalén Jerusalén Cuántas veces He querido atraerte Y después lo vimos sanando Donde estaban los leprosos Los enfermos Por supuesto que hubo gloria Pero el Señor Lo manifestaba Esa entrega Esa misión Desde el principio En Lucas 4 Diciendo Avísenle a los pobres Que el reino de los cielos Ha llegado A los pobres De espíritu A los que sufren A los que están enfermos A los que tienen Dolencia A los que no tienen Papeles Al emigrante Preferido por Dios Por la iglesia Al que Es despreciado Al que no ha podido Aprender inglés Por todo el tiempo Que tiene Para trabajar Y nunca para estudiar Porque la iglesia Abra espacios De formación Y que Oro también Para que en esta cuaresma Hayan sacerdotes Que se conviertan Y se vuelvan Realmente Pastores Y que transmitan Esa confianza Laico Para dejarlo ser Y hacer Porque lo han formado Bien No tiene sentido Que nos formen Tres, cinco Y cuarenta años Si después se desconfía Del mismo laico Que han formado Más o menos Como la iglesia Prepara teólogos Y después los descomulga No tiene sentido Oremos entonces Para que En este espíritu santo En esta presencia De Jesucristo Vivo en nuestra iglesia Y para que Este momento Que tenemos De conversión Van con la intersección De la Virgen María Y participando En todos nuestros eventos En las Eucaristías Empiece yo Pobre pecador Más que muchos De los que me están viendo Irán Hasta hermano habla Y todo lo que es Pero hay un momento De arrepentimiento Y conversión en la vida Y si para mí Es ahora También lo acepto Y le pido a Dios Que cada día pueda orar Con mejor corazón Y los que hemos caído Hermanos Levantémonos Sacudámonos el polvo Y digamos Le presente al Señor Que el reino de los cielos Está cerca En esta cuaresma Amén Muro de bronce Nueva evangelización Por Nítido TV Nos despedimos Orando con esta Alabanza Eucarística Amén Yo soy el pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre El que cree en mí No tendrá sed Nadie viene a mí Bueno, tuve que cortar la alabanza Porque no quiero pasar Los últimos saludos Que tenemos aquí May Ruiz Que Dios le bendiga Hermano Mayquito Matilda Rodríguez Oh my God hermano Eso quisiera Yo Pero nada pasa Solo seguimos Sigamos hermana Juan el Bautista Era la voz Que clama en el desierto Y nosotros somos La voz Que clamamos En el desierto Usted y yo Somos mayoría Aplastantes Y a los cursistas De cristiandad Jessy de Pérez Que Dios te bendiga Pati Alvarado Hasta que te saltenango Eric Rodas Hermano Luis Roberto Lemus Dios te bendiga Que mensaje tan acertado Hermano Ore por mí Porque las persecuciones Vienen Así que Tenemos los laicos Que hacer Las cosas Que tenemos que hacer Este Tenemos Hermano Luis Roberto Gran consuelo Cuando Recibimos el cuerpo Y la sangre del Señor Y nos fortalece Matilda Rodríguez Saludos Jenny Mesa Queridísima amiga Dios te bendice A ver si me manda La foto de su perrito Para compararla Con el mío Esther Méndez Está viendo el video Esther Méndez Dios te bendice Hermano Demetrio Rafael Desde Quetzaltenango Julito Quishtán Dios te bendice A ti también hermano Te mandé saludos Que foto tan bonita La que subiste De Billy Y de todos ustedes Jóvenes Que empezaron La comunidad Amigos de Jesús Me parece Jorge López Que Dios te bendiga Matilda Rodríguez Noemí Castellón Jorge Que Dios te bendiga Igual Hermana Matilda Noemí Castellón Luis Roberto Lemos Bendiciones Programa Programa Radial Buenos días A la vida Dios te bendice Hermano Roberto Radio Estrella Radio Bueno Ahí me dices En qué radio Estás ahora Porque siempre me confundo La última que conocí Fue la estrella Jaime Pichardo De Benítez Dios te bendice Bendice hermano Luis Roberto Lemos otra vez Luis Pérez Matías Ordóñez Dice que Bendiciones y salud Desde Shela Hermanos santos Yo también te quiero mucho Por tu mensaje Dios te bendiga Bendiciones Adelante Amén Yo soy el pan De vida El que viene a mí No tendrá hambre El que cree en mí No tendrá sed Nadie viene a mí Si el padre No lo llama Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Yo le resucitaré ¡Gracias! ¡Gracias!